Hola, ¿cómo estás? En todos lados, en Pinterest, en TikTok y todo, que las chavas se ponen tipo suéteres, blazers, blusitas de manga larga, no sé, varias cosas que llevan plumas y se ve perrísimo, la verdad se ve perrísimo y es un estilo muy diferente, siento que no es para todos, pero sin embargo sí puedes darle un stylist muy diferente a tu ropa, sí, es un accesorio y se ve súper cool, entonces les voy a enseñar cómo hacer esto, hace días me llegó un paquete, sí, así, y esto viene de Alex Pest, hace un mes compré estas queridas plumas, las pedí en blancas y las pedí en negros porque siento que es algo muy combinable, un básico muy padre, había de todos los colores y la verdad es que me arrepiento, pues me arrepiento muchísimo de no haber comprado otros colores porque siento que también se verían bien, padre, como por ejemplo el rosa o como aqua, siento que se vería súper padre y bueno, para este DIY el primero vamos a necesitar plumitas, estas son como de un metro más o menos aproximadamente y también lo que vamos a necesitar son estas cositas que son como tipo brochecitos, estas las compré en la parisina, las compré transparente, pero déjenme decirles algo, estas están muy frágiles, entonces no sé si las recomiendo mucho o que ustedes compren de ese tipo pulseras de las que se pegan pum y se ponen, no sé si me explican, no sé si me estoy explicando, pero son las que las pulseras de que literal te las pones así y tienen imán o algo así y se te pegan, yo quise comprar de esas pulseras pero la verdad es que no encontré más que estos brochecitos padres y me costaron como 14 pesos, vamos a necesitar un pedacito de tela ya sea negro o blanco del color de tus plumas y resistol, resistol de tela, ¿ok? pero creo que estoy hablando mucho y ya no les dije, pero bueno, vamos a empezar, disculpen si tengo el broche aquí, pero es que la verdad me estresa este pelo que no se me acomoda y bueno, volví después de como una semana a grabar, el problema aquí es que me dio un breakdown, entonces estaba un poco aguitada, ay pues es que cosas de la vida amigos, mira aquí no estoy para quejarme ni mucho menos para pasarles mis malas vibras, entonces vamos a hacer este DIY que me tiene muy emocionada, les voy a pasar lo que van a necesitar para este DIY, ¿ok? las plumas, la verdad ya no me acuerdo en qué me quedé, pero bueno, son las plumas, estas miden un metro cada uno, mi muñeca está muy delgadita, entonces yo digo que con esas sí la hacen, yo digo que con un metro sí la hacen, tijeras, obviamente vamos a necesitar tijeras, estas cositas que no sé cómo se llaman, pero son broche de presión, así chiquitas transparentes o del color que ustedes quieran, blancas, negras, del color que ustedes quieran, vamos a necesitar hilos, dependiendo del color de las plumas que quieras implementar, ¿ok? entonces también vamos a elegir una aguja, si está chueca, está igual que yo de chueca, vamos a necesitar también pegamento para ropa, la caja se ve muy fea, pero es que sí lo he usado bastante, es este, adecimo para tela, ¿ok? este, yo lo compré en parisina, creo que casi todo lo compré en parisina, menos las plumas, ¿ok? vamos a hacer los blancos porque quiero ver cómo se ve con este, está súper cool, uy está bien bonito, está súper bonito, lo primero que vamos a hacer es medir nuestra muñeca, súper importante, este, vamos a medir como cuánto, por ejemplo esta de manga larga, pues yo quiero ponerle plumas y vean, se ven súper padre, o sea, vean esto, y eso que se ven pocas, pero vamos a darle dos vueltas, ¿ok? me siento que me veo muy cachetona por este cuello de tortuga, entonces quedaría aquí, y justo aquí vamos a cortar, uy es que no la quiero cagar porque me da miedo, están muy bonitas las plumas como para cagarlas, y son importadas, entonces, este, vean, o sea, las tengo dos, no sé si estoy pensando ponerle triple como para que se vea, pues más tupido porque como quiera no, no es mucho, pero no me quiero arriesgar porque solamente me sobra esto, ok, entonces esto es lo que mide mi muñeca, así chiquititititita, es cortarle aquí, ¿ok? aquí. Ah, ya lo hice, no, 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 justamente así va a quedar, entonces ya tenemos una manguita, ¿ok? una manguita ya la tenemos, ahora, este, vamos a hacer lo mismo con la otra, ok amigos, estoy súper feliz porque ya tengo las dos cositas de las plumas, y esto es lo que mide mi mano, acuérdate que lo vamos a hacer doble, y bueno, ahora lo que sigue es doblarlo a la mitad, y lo que vamos a hacer es coserlo cuidadosamente por aquí, ¿no? o sea, por aquí, lo voy a coser a mano porque es algo como que muy, sí, como que es algo muy delicado, con el hilo blanco y la agujita, entonces, voy a hacer esto afuera de cámara porque siento que es algo muy fácil. Se atoro, se atoro, se atoro, se atoro, se atoro, se atoro. ¿Quién dice que no duele? Voy a hacer la arena. Ay, tengo calor. Ya lo cosimos, y sí se nota, o sea, sí se nota que yo lo cosí, pero no importa, igual y como quiera no se nota, o sea, nadie va a estar ahí mirujiendo, ¿saben? O sea, como que, ay, sí, tú lo cosiste, pues no. Ahora, ya lo tenemos doble, ¿ok? Entonces, lo que sigue para estas hermosas... La verdad, no sé cómo se llaman, amigos, o sea, vean qué mono se va a ver. Llegó la hora de pegar estas cositas, estos brochecitos. Están medio chafas, la verdad, como que no les recomiendo tanto como que se rompen luego, luego, pero, bueno, ya vamos a pegar esta cosita para que quede así, como una tipo pulserita. Bueno, voy a usar este pegamento y también voy a coserlo como para que quede más reforzado. Ok, vean cómo está. Voy a pegarlo aquí, uno por dentro y uno por fuera, para que haga esto, pues. Ok, traigo buenas noticias, good news, y vean, ya lo tenemos. Ya le puse el brochecito que llevaba aquí y acá, ¿ok? Entonces, para que nada más haga clean. Entonces, ya solamente lo que vamos a hacer es engancharlo, vean. Le hice una pequeña puntada aquí y acá, o sea, de los dos lados, y lo pegué con resistol para tela. Y ya nada más lo que hace es ponerlo así. Y vean, ya. Quedó como una tipo pulserita y se va a ver súper padre. ¡Cállate! Así quedaría y se ve súper bonito. Voy a hacer el otro a ver qué tal. Aunque siento que se ve un poco pelón con las dos. Siento que con tres se veía súper bien tupido. Y bueno, voy a hacer el otro y ahorita les digo qué tal. Ok, amigos. Después de unas horas y de lo que tardé haciendo estas cositas, ya tengo las dos. Así lucen y están súper bonitas. Así quedó el resultado final. ¿Qué les parece? La verdad es que me gusta. Me cambié la blusa a una blanca para que luciera como que más. Porque siento que la negra, o sea, ya es dependiendo del gusto. Pero yo vi una foto así en Pinterest. Y bueno, me encanta. Creo que no se alcanza a diferenciar mucho porque mi pared es blanca, mi blusa es blanca y las plumas son blancas. Pero igual les voy a poner la foto de inspo que ya me imagino que ya la vieron. Y también estoy haciendo un mega esfuerzo porque quiero mostrarles algo. Ahorita justamente estamos a 33 grados. Y yo me estoy muriendo de calor con esta blusa. Pero no quería dejarles pasar esto para que lo vieran. Y así es como quedó. Ahorita vamos a hacer un close-up de cómo quedó. Y bueno, no sé. Cuéntenme en los comentarios si les gusta esta tendencia o no. Déjamelo saber. Y bueno, así quedaron. La verdad quedaron súper perras. Ok, yo sé que ha pasado demasiado tiempo. Ustedes lo vieron súper rápido. Pero la verdad es que han pasado como cuatro meses. Hoy he dicho que hasta más. Que no terminé este video. Y la razón por la que no he terminado algunos videos es porque postergo mucho las cosas. No sé si estoy diciendo lo correcto. Pero sí. Decidí que hoy voy a terminar de grabar este video porque ya es la última parte. Entonces lo primero que vamos a necesitar... Lo que vamos a necesitar solamente para este último DIY que es súper rápido es una como blusita de tubo. Blusita de tubo así. Este es de High Street. De hecho está muy barato. Se lo recomiendo mucho. High Street tiene muy bonita ropa pero me encantan demasiado como los de tubo. Los de tubo están súper económicos y son de muy buena calidad. Entonces bueno, tengo este que es en el color Ivory Chrome. Y bueno, las plumas. Obviamente lo que vamos a necesitar son las benditas plumas que teníamos desde el principio. Y de hecho son las mismas de las muñequeras. Pero ya aquí lo que hice fue nada más pegarlas. O sea, con el mismo botoncito nada más lo que hice fue pegarlas. Y agregué un segurito. Y ya, eso es todo. O sea, ustedes le pueden pegar un pegamento de tela el top. Pero yo no lo quiero pegar las plumas porque también me gusta usarlo solo. Como es un básico de tubo pues realmente me encanta demasiado como se ve con o sin plumas. Entonces lo que yo hago nada más es agregarlo con seguritos de seguridad. Que vamos a necesitar. Yo les recomiendo tres. Uno para los lados y uno para el medio. Así es como se ve el top de tubo. Es simple, está súper lindo. La verdad es que me gusta mucho. Y lo que hago nada más para ponerme las plumas y agregarle es bajarme tantito esta parte. ¿Ok? O sea, me van a decir, ay Paula, pero ¿por qué no pusiste las plumas antes? Y sí amigos, las pude poner antes. Pero el problema es que te puedes picar una shishi, ¿ok? Entonces no lo recomiendo en casa. Ya con las plumas lo voy a insertar aquí en donde está lo doblado. Y como este es doble tela, pues lo voy a poner en la telita de aquí. Este abajo este vamos a ponerle el segurito aquí. O sea, va a quedar justo así. ¿Ok? Ahora con los otros dos seguritos que vamos a necesitar en los lados. Les vamos a ponerlo justo en esta parte. Listo, ahora vamos a ponerle el otro lado. Vamos a repetir el mismo proceso. Llevamos lo más estirado que se pueda. ¿Ok? Justamente cuando tengamos así agarrado ya con los seguritos el top, lo que vamos a hacer ahora sí es voltearlo. Justo así. Y es así como te tiene que quedar. Y obviamente que tienes que esconder los seguritos porque, hermanes, no queremos que se enteren que es un DIY. Bueno, equis. Y así es como queda. La verdad, yo recomiendo pues sí que pongas más seguritos como para más protección. O sea, esto se puede mover, pero bueno. Y es así como se ve, la verdad, hermanes. Me encanta demasiado este top. Se ve divino, se ve divino. Y aparte te da un look pues muy levantado. Yo siento que yo no estiriaría mucho ponerle tantos accesorios a esto porque el top se me hace too much. Pero bueno, si tú le quieres agregar otra cosa, pues adelante. O sea, tú adelante. Si tú te quieres emperijoyar y toda la cosa, pues adelante. Yo no te voy a limitar, hermano. Pero bueno, así es como se ve. Cuéntame en los comentarios si les gusta esta clase de videos. Ya no voy a estar tan desaparecida. Lo prometo. Voy a ser más responsable y ser más constante. Quiero romper ese mal hábito que tengo porque a veces pues no me siento con ganas. No me siento con ganas de grabar ni nada. Pero bueno. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado demasiado. Y si es así, cuéntame en los comentarios. Suscríbete si no estás suscrito. Y yo los veo en la próxima. Bye. Un beso.